Música Estamos en Puerto Varas, estábamos en el lagón Yaquivo, tenemos que subir esta ruta, o esta ruta, yo creo que esta ruta, ¿no? Buenos días familia, ya estamos en nuestro quinto día aquí recorriendo Puerto Varas, ¿cierto? Puerto Varas, el sur de Chile, maravilloso, no estamos enamoradísimas del sur. Lo lindo del camino, aparte de la naturaleza y todo, es encontrarse con estas arquitecturas de cuando hubo la colonización... Alemana Alemana, así que atrás está una iglesia alemana muy preciosa La Capilla Santa Cruz Exacto, y en el camino vamos viendo estas casas de formato alemán, muy lindas, muy preciosas, así que un gusto a la vista, ¿no? Sí, seguimos nuestro camino a los saltos del Petro Hueco Interrumpimos solamente un segundo este video para comentarte que si te gusta nuestro recorrido, nuestros videos, lo que hacemos, por favor, dale solo un simple like al video y compártelo en tus redes sociales y síguenos en Instagram y Facebook Si es la primera vez que visitas este canal, te queremos comentar que somos Días en Familia, un canal familiar que lo que hace es promover los valores familiares mediante nuestros recorridos, nuestras experiencias como familia, nuestros viajes, porque es lo que nos llena al corazón Así que te queremos invitar a que si te caemos bien, así, un chiquitito, un pelito, solamente un poquitito más Te queremos pedir de que te puedas suscribir y puedes activar la campanita para que puedas enterarte de cada vez que nosotros subimos un nuevo video Exacto, así que los invitamos y sigamos por nuestro recorrido a los saltos del Petro Hueco Después de esta pausa comercial, seguimos nuestro recorrido a los saltos del Petro Hueco, que se encuentran a 50 kilómetros de Puerto Varas, dentro del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, que es dependiente de la CONAF Para llegar a este lugar se puede en automóvil, en bus o simplemente contratando un tour En la entrada hay una tienda de souvenir donde puede comprar algún recuerdito o quizás algo que necesite para visitar el lugar como algún gorro, alguna carpa para la lluvia Mire, en lo personal los precios estaban bastante decentes Y un dato sumamente importante que se me estaba olvidando Si bien en auto debe pagar mil pesos por estacionamiento, los adultos pagamos tres mil pesos de entrada y los niños solamente pagan mil pesos Pero la fefita por ser menor de 10 años entró gratis, así que ahorro más fatal lento Ya entramos a los saltos del Petro Hueco Ya ni siquiera hemos comenzado, pero ya esto está bellísimo Hay un recibimiento de una cascada ya chiquita que se ve Los chicos están fascinados por lo que acabamos de ver, no sé el nombre porque no quiero decir un dato falso Pero no sé si era un zorrillo, típico obviamente de Chile, de la zona Pero este lugar está hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo Acá en nuestro pasaje encontramos un sendero exclusivo que tiene un audio Inclusivo Inclusivo, que describe sobre las aves que habitan acá, que son naturales, obviamente son originarios Pero esto es lo que nos explica y da a entender las que habitan acá en nuestro alrededor ¿No vivimos? En el invierno migra hacia el norte, y donde está Coquilio Se reproduce entre noviembre y febrero Acá en el salto del Petro Hueco hay varios senderos Uno acá dice muy simpático, los enamorados Y el típico salto del Petro Hueco Como esta familia está muy enamorada, se va a ir por este lado Así que, acompáñenos y este vez eligen cuando venga su propio camino Los saltos son los desagües en el río Petro Hue, de las aguas del lago Todos los Santos Los cuales caen entre las rocas de origen volcánico, que forman inmensas pozas naturales Poseen una frondosa vegetación que combina maravillosamente con sus aguas color esmeralda La verdad, no hay imagen que logre transmitir la belleza, la majestuosidad de este lugar Pero le invito a que contemple por un par de segundos, esta maravilla de la naturaleza ¿Qué? No, no hayčleos Música Música Seguimos recorriendo los distintos senderos que tiene este parque, contemplando y llenándonos de su hermosura. Este lugar es un verdadero paraíso, por su tranquilidad, la paz que se siente, el aroma a bosque frondoso y sus aguas color esmeralda. Y qué mejor que vivir este momento con aquellos que nos llenan el corazón, Dios y nuestra familia. Música Sinceramente creo que uno como santiaguino, es hijo del paraguas, siempre anda huyendo de la lluvia, pero yo creo que aquí uno tiene que simplemente relajarse y dejar de que si llueve, simplemente llueva. Creo que el sur de Chile sin lluvia, no es sur de Chile, ¿cierto? Acá en el sur es bien raro el tema del clima, porque hace 5 minutos estaba lloviendo, no se podía ni ver prácticamente por el tema de los lentes en la cámara, pero ahora, en 5 minutos más, hay un solcito rico, un solcito que hace que esto emana un olor tan especial, así que esto está precioso. Música 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 Definitivamente estamos extasiados con tanta belleza, ¿cierto? Yo no tengo ni palabras, no puedo ganas de llorar, es tan hermoso el lugar, es tan pacífico los colores, el color turquesa que no sé de dónde proviene, pero es una maravilla, una maravilla. Yo creo que cuando uno viene a un lugar como, por ejemplo, Puerto Varas, creo que uno no se debe centrar tanto en las ciudades como en los lugares silvestres, en los entornos, en los naturales, ¿cierto? Este lugar está, no sé, no tenemos palabras para describir. Nos quedaríamos horas y horas acá sentados, solamente en contemplación, contemplamiento, como dicen. Sí. Lo lindo que aquí hay muchos senderos que te llevan a diferentes lugares como este, como que no hay nadie ahora, y puedes quedarte ahí como familia o simplemente contemplando así como un pellizco del cielo. Música Hay lugares en que quisiéramos quedarnos para siempre, como este, pero como muchas veces no es posible, simplemente tenemos que llevarnos lo más hermoso del lugar, simplemente el recuerdo. Y seguimos nuestro recorrido, porque a tan solo 6 kilómetros desde Los Altos está el pueblo Petrohue. Este pueblo está dentro del Parque Vicente Pérez Rosales y se encuentra a la orilla del lago Todos los Santos. La palabra Petrohue en Mapo Dungún es Petrohue, que significa lugar de mosquitos o insectos de agua. Bueno, nuestro recorrido por aquí, por Petrohue, a mi espalda está el museo de esta zona, milenaria, dicen porque hay fósiles y esas cositas. Lamentablemente la hora que llegamos está cerrado, pero cuando usted venga, obviamente hay un horario de exhibición de este museo, pequeño pero muy atractivo. Vamos a dar una vuelta por el lago Todos los Santos, acá en el botecito que está a mi espalda. Niños, pórtense bien, o si no papá los va a dejar aquí. Nos subimos en esta lancha que nos lleva a conocer el lago Todos los Santos, pero desde aquí, si anda con tiempo y presupuesto, puede llegar a Peulla, que es un lugar hermoso que queda cerca de la frontera con la Argentina, y desde ahí llegar a Bariloche. Nosotros por tiempo solamente pudimos tomar la vuelta corta en lancha, que nos costó 5 mil pesos por persona y que por aproximadamente una hora nos lleva a recorrer la orilla del lago Todos los Santos. Cuenta la historia que en el siglo XVII los jesuitas buscaban una ruta para el paso fronterizo con Argentina. Entonces el primero de noviembre, es decir el día de Todos los Santos, descubren este lago. He ahí el nombre. Estamos muy cerca. ¿Cierto? Sí. Mira, pudimos tocar el agüita heladísima, agüita fresca que viene desde arriba. Y salina y pura. Andrés, nuestro guía, nos cuenta que en la orilla de este lago tiene su casa de veraneo la familia Mate, que es una de las familias más adineradas de nuestro país. Dicen que no hay que ser envidioso con la vida de otro, pero por hoy déjeme serlo. Pero este es solamente, ¿cuál es la casa? La casa, no, está en la parte alta arriba. Ah, ¿y este es solamente? Es el muelle, el embarcadero, tiene otro embolgador, bodega donde guardan su embarcación y ahí tiene otra cabaña más que utiliza el barco. Ah, pero la casa grande de él es una casa de 20 habitaciones. ¿No? ¿Me imaginas el... ¿Está para allá? Los metros cuadrados, así que está más. Sí, ya viva hacia arriba. Me imagino que lo pidió tomar once alguna vez, ¿o no? El color del agua que se debe en este lago es por el sulfato de cubre, una pequeña partícula de minerales suspendida en el agua, que eso le da el color verde y por el cual también el lago lleva el nombre de esmeralda. Les invito a todos, bueno, a todos los conocidos que vean este video, que vengan a navegar acá en el lago Todos los Santos, con las vacaciones de Israel, por supuesto, para que vean el volcán y todo lo maravilloso que es este lago en particular. No se olviden, israelen la embarcación, porque si bien todos salen para el mismo lado, quizás todos los precios son los mismos, pero aquí la simpatía del hombre, simplemente recomendable. Efectivamente Andrés era tan simpático que accedió amablemente a dejarnos manejar, aunque sea por un ratito la lancha en medio del lago, incluso hasta el loncho se animó a manejarla. Definitivamente este día lo pasamos tan bien como familia, que lo recordaremos como un día maravilloso. Pero esta aventura aún no termina, porque después de esto nos fuimos a Puerto Varas, y nos encontramos con un carismático personaje, con una casa un tanto rara, pero mágica. Miren, si ya le bajó la curiosidad, no se pierda el próximo video, la segunda parte de nuestro día en Puerto Varas. Así que nos vemos en la próxima aventura de Días en Familia. ¡Gracias!